Estamos aquí en la delegación de Aten, Villa Langostura, con los representantes. Bueno, para que nos cuenten un poquito a qué se debe el paro, Cristian, del día de hoy. Sí, bueno, mira, el paro tiene que ver con... Nosotros estamos rechazando un operativo que es el Senegal Nacional, que tiene que ver con el operativo Aprender. Específicamente rechazamos eso porque no creemos que se... Primero, hablar operativo nos parece que ya no tiene que ver con educación. Y después porque es algo que no está hecho desde los docentes, que no tiene en cuenta todo lo que implica el saber docente diario, cómo nosotros evaluamos, no tiene en cuenta un proceso educativo, sino simplemente son meras preguntas que tienen que contestar tipo multiple choice. Y a la vez los chicos los evalúa otra persona que no son sus docentes de todo el tiempo. Entonces creemos que eso no es hablar de educación, es simplemente por ahí juntar números o preguntas o respuestas que nos hacen a lo que implica realmente la educación y todo lo que implica al trabajo docente, al trabajo de los chicos, de las chicas que trabajan en las escuelas, que cada docente va viendo cómo es el proceso de los chicos y de las chicas. Y en base a eso creemos que esa es la mejor forma de evaluar que lo hacemos constantemente en las escuelas. Entonces justamente por eso también lo rechazamos. Según leímos en las noticias, lo que se decía era que esto era como, digamos, un examen general para ver el nivel nacional o el nivel que hay en Neuquén educativo, o sea que era algo como para abarcar a todos en general. Exacto, un nivel establecido desde afuera. Nosotros como profesionales de la educación consideramos que somos nosotros quienes tenemos que pensar las herramientas con las que vamos a evaluar a nuestros alumnos, porque somos quienes además planificamos el diseño con el que estamos intentando que ellos aprendan ciertos contenidos. Y a su vez también como profesionales de la educación somos quienes hacemos los recortes con los contenidos que pensamos enseñar y de qué manera los llevamos a la realidad áulica cotidiana. Es decir que pensamos en las diferencias, tenemos en cuenta a cada uno con nombre y apellido, no a todos como una generalidad, sino justamente atendiendo a la diversidad, situándonos en un contexto histórico y político en el cual planificamos nuestra enseñanza. Así que que vengan herramientas tecnocráticas desde afuera con un corte absolutamente neoliberal, estamos completamente en desacuerdo porque nos resta a nosotros protagonismo como profesionales de la educación que somos y que defendemos. Hay mucha gente que piensa que por el contrario esto suma, digamos, suma en el sentido de, bueno, otra forma de evaluar, otra forma de ver cómo están los contenidos al día de hoy. Mirá, me parece que lo bueno sería, nosotros siempre decimos que en esto lo bueno es que uno pueda leer, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que opina y va a decir, bueno, frente a la opinión, porque sí es verdad, que es una evaluación que viene, que no sé qué, digo primero, nosotros decimos, no son los mismos contenidos, o sea, nosotros no trabajamos de manera igual en Neuquén, que en Salta, que en Jujuy, que en Tierra del Fuego. Es así, no trabajamos igual. Entonces, bueno, podés evaluar con un mismo contenido a todas las provincias y a todos los chicos, porque no es lo real, no es algo que va a sumar. ¿En qué te puede sumar? Si se trabaja de manera diferente cualquiera de las provincias. Entonces, me parece que tendrá que ser consensuado, que tendrá que ser hablado en cada una de las provincias, con cada uno de los docentes. Entonces, nosotros tenemos tiempos y lugares que también se puede hacer eso. Entonces, me parece que de esa forma sí podríamos llegar a una evaluación si vos querés hablar de una evaluación. Y hablar de una evaluación, no de un operativo. Vuelvo a decir lo mismo que decía antes. Entonces, pero me parece que tiene que ser consensuado de esa forma, porque no es lo mismo, no es lo mismo y no se trabaja de la misma forma y no se aprende de la misma forma y no se ve un proceso de la misma forma. Entonces, es muy complicado llegar a resultados cuando estamos hablando de una forma en todo el país. O sea, Cristian, que el paro de hoy tiene que ver pura y exclusivamente con este tema de Aprender 2016, donde ustedes no están de acuerdo que se evalúe a los alumnos de ustedes. Sí, aparte, bueno, como uno de los puntos también que se hablaba, digamos, al principio hay que aclarar que hoy no había clases para las escuelas y que eso salió por una resolución del gobierno, digamos. Venimos de la escuela y están dando clases. En la escuela 104. En la escuela 104 y venimos del 17 también están dando clases. Sí, las escuelas primarias, te hablo yo. La escuela 104 tomó la decisión de dar clases igual a pesar de que haya una resolución del consejo, que es una decisión que te decide la escuela, pero el consejo manda una resolución avalando justamente esto de que no había clases en todas las escuelas primarias. Sí, en los secundarios es distinto porque se evalúa solamente el quinto año. Entonces no es lo mismo, bueno, entonces, y no es lo mismo para, digamos, para todas las escuelas, por eso se planteó así. Pero la duda es, ¿hay paro o no hay clases? A ver, son dos cuestiones. Primero, el paro se planteó como paro justamente porque rechazamos este operativo, porque había muchos docentes que no querían participar de este operativo y que también pensaban que muchas veces cuando uno va a la escuela estaban como obligados, porque se hablaba muchas veces de que eran obligados a hacerlo. Nosotros lo aclaramos y dijimos que esto no era obligación para ningún docente ni ningún directivo hacer este operativo porque es algo que es externo a la currícula nuestra. Pero bueno, en base a eso, nosotros sabiendo, rechazando esto y todas las cuestiones que se planteaban, decidimos hacer este paro provincial rechazando este operativo y también se le sumaba que ya venimos en conflicto porque tampoco es nada nuevo el tema de la reapertura de la mesa, que también veníamos hablando hace rato y que fue uno de los planteos que se hace al gobierno y que se sigue planteando porque no es que sale ahora, sino que ya venimos con este proceso hace mucho tiempo. Este 25 de octubre es las nuevas elecciones para ver quiénes serían los que quedan a cargo de Aten. ¿Algunas novedades para este año? ¿Propuestas diferentes? Mirá, nosotros lo que siempre apostamos frente a eso es seguir trabajando como lo veníamos haciendo ahora. En Villa de la Constitución hay dos listas, que está la nuestra como TEP y está la de Aten. Roger Blanca, nosotros lo que proponemos es seguir trabajando desde la cuestión del equipo, consideramos que eso es necesario, no vamos a ir con promesas de tipo campaña porque no creemos en eso, pero sí saber y entender que la mejor forma es trabajar en conjunto, es trabajar comprometidos, es que puedan todos los docentes participar, que tengan un espacio y que todos sean escuchados. Me parece que esa es una de las cosas más importantes que por ahí podemos plantear y me parece que todos tenemos que estar en esto, todos los docentes del lugar, de Villa de la Constitución, de Neuquén, tenemos que estar participando en esto. Sí, comprometidos, nosotros lo que podemos garantizar es que estamos comprometidos con nuestra realidad educativa local. Tanto Cristian como yo estamos trabajando en las escuelas, además yo soy consejera escolar por el Distrito 9, no tengo licencia en ninguno de los cargos, se me pueden encontrar en las escuelas y también me pueden encontrar las familias para utilizar como herramienta la figura del consejo escolar y vincular justamente la comunidad con el Consejo de Educación a través de las vocalías gremiales, en este caso era del vocal por la comunidad. Así que es una herramienta más en la que los papás también pueden, y las familias pueden acceder para tener una llegada más directa al Consejo de Educación. Y que trabajemos en conjunto porque la educación y ciertas crisis que se van planteando, sobre todo este año y con la discontinuidad en las clases y hay cuestiones que no se exceden, como son, por ejemplo, la falta de cobertura de las suplencias en primaria, en inicial, en horas cátedra también media, bueno, tal vez los papás también pueden ayudar desde su lugar a buscar soluciones al respecto.